Amigos, hoy en nuestra sección de Economía, como todos los lunes, recibimos a Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación. Bueno, fíjate que te traemos hasta acá porque mucha controversia ha surgido, sobre todo en Costa Rica, porque una cadena grande de supermercados mexicanos también llegó a comprar una serie de supermercados, por cierto, en Costa Rica. Los productores están hablando del temor que sienten ellos porque se está fundamentando un monopolio. ¿Qué sabes de eso? Bueno, en realidad es una marca norteamericana, de hecho es el empleador más grande en el mundo, mucha gente lo conoce, y que bueno, y que sí, desde sus aristas en México, México manda el ultimátum a comprar una de las grandes competencias, o su competidor más cercano, donde tiene 50 puntos de venta, este competidor, ¿no? El competidor, pero ellos alegan que el competidor, no solamente que está frágil, sino que también tiene puntos de venta en el área rural. Eso vamos a entender para todos los televidentes. La gran área metropolitana en Costa Rica está conformada por la ciudad de San José, en la ciudad de Heredia, en la ciudad de Alajuela, que entre ellas suman prácticamente casi 2 millones de habitantes. Entonces, ellos dicen o alegan que esos 50 puntos de venta que están adquiriendo, porque es una adquisición que se da, es para reforzar el área rural, es todo lo que tenga que ver fuera de esta gran área metropolitana. Se habla de que es un intento de acercamiento también a ese público. Claro, es un intento de acercamiento a ese público para obviamente llegar a posicionarse mucho más fácil con el resto de la población, pero acabas de mencionar la palabra mágica, monopolio. ¿Por qué? Porque sí, esta gran empresa que hoy en día tiene 250 bocas de salida en cuatro formatos diferentes, un formato de un hipermercado, después tiene supermercados tradicionales, después un supermercado mucho más para clase media y otro más para clase baja, y ahora viene a sumarle una gran cantidad de puntos de venta. Entonces, se habla de monopolio por el poder que tiene con los proveedores, y por eso es muy importante hacerle entender a la gente que el poder de negociación que tiene esta cadena hacia aquellos proveedores, bueno, se puede poner intensa. Hay una gran incertidumbre de parte, más que todo, de la gente que está en el agro, que para poder entrar a esta gran tienda, digamos así, a este gran... A Walmart, podemos decirlo. A Walmart, bueno, a este gran consorcio, ha sido un viacrucis, y que por el otro lado, Perimercados, que es la otra marca, la que fue adquirida, fue algo más fácil, ahora temen por ser, por desarrepresario, o temen de ser expulsados de la lista de proveedores. No, es que, sobre todo los productores del agro, los campesinos, los... Bueno, los pequeños productores están muy preocupados porque llegar a esa cadena es muy difícil, y ahora ellos tenían otra ventaja de que esta otra cadena que recientemente compra a Walmart les daba más acceso. ¿Ahora qué va a pasar con ellos? Bueno, es ahí donde tiene que haber una transitoriedad, y tiene que ser muy inteligente la cadena grande que está comprando, de no perder esa cantidad de proveedores que en algún momento son, o fueron fieles a la otra, a la que es adquirida en estos momentos. De todas formas, esto todavía viene a ser la punta de lanza, ¿no? O sea, primero viene el anuncio, después viene por el ente regulatorio, a ver si existe una práctica monopólica en Costa Rica, tiene que haber una aprobación de todo esto, también tiene que haber una aprobación del mercado como tal, que no haya un tema en la Defensoría de los Habitantes, o sea, todavía viene un proceso largo, ¿no? Lo que hicieron fue anunciar para ir midiendo cómo estaba en la sala. Bueno, mira, lo que pasa es que tiene que ir anunciándolo porque ya se está dando, ¿no? No es que ahora no sea una sorpresa. Y a nivel económico, sobrepasando el tema de las marcas, una consulta, ¿es prácticamente viable este tipo de compras, de adquisiciones? Es viable siempre y cuando no existe una práctica monopólica. Pero no le hacen daño a los... Es que ahí es donde sí puede haber un problema porque, de hecho, yo he hablado con diferentes compañeros, amigos que trabajan en empresas transnacionales de consumo masivo, entonces ellos están preocupados porque ya su peso de lo que es esta cadena grande ahora va a ser mucho mayor. Entonces, la dependencia de este tipo de punto de ventas es mucho mayor. El monopolio impone el precio, impone características, condiciones, requisitos. Elimina la competitividad también. Y hay un problema porque si él va a tener el gran poder, digámoslo así, de colocar un precio, él va a ser prácticamente el dueño muy señor del canal de supermercados. En Costa Rica todavía existen dos cadenas adicionales que son más pequeñas, no despreciables porque son muy fuertes lo que es automercado y Megasúper, la corporación Megasúper. Pero, claro, frente a esta adquisición, a esta consolidación... Además que hay una cadena de supermercados independientes también. Claro, y están los supermercados independientes que son mucho más pequeños, pero también temen porque estos supermercados independientes están colocados en ciertos lugares donde prácticamente a tres cuadras a la redonda vas a tener en estos momentos la alta probabilidad de tener o un formato o el otro. Y a nivel centroamericano también el impulso que ha tenido la cadena Walmart ha copado también en otros países de Centroamérica. Bueno, es que esto prácticamente es un comunicado que le va diciendo esta cadena, basada en México, diciendo, bueno, esto lo pudimos hacer en Costa Rica, ¿por qué no hacerlo en otros países? Lo hemos visto en Nicaragua donde prácticamente el 95% lo tiene esta cadena y así sucesivamente a lo largo de toda Centroamérica. En Panamá no tanto, porque Panamá no tiene tanta presencia, pero sí en la región, digamos, de Costa Rica hacia el norte, hacia Guatemala, Walmart sí tiene una gran presencia y que con este paso que está haciendo, con esta adquisición a este gran competidor que tenía, puede ser un comunicado importante para el resto de la región, diciéndole, mira, si nosotros hicimos esto en Costa Rica, cuidado, y no en los próximos años también vamos con la chequera en mano y empezar a comprar al competidor. Siempre se ha dicho, a veces hay que crecer con fuerza, pero a veces hay que crecer con chequera, y la chequera puede ser comprando a tu competidor y eliminándolo. Bueno, muchas gracias Daniel, gracias por ese contacto y además por también prácticamente el aprendizaje que obtenemos de tu explicación. Con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación. Amigos, es Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, hoy con nosotros, como todos los lunes, en nuestra sección de Economía. Llevamos una pausa y en breve regresamos con más noticias.